Querida Lidia, regreso a Ucrania. Reconozco que no he tenido el valor suficiente para despedirme de ti cara a cara. No puedo estar contigo porque he hecho muchas cosas de las que me arrepiento. Quería decirte esta mañana que me lo pasé muy bien contigo. Llego todo el día pensando en ti. Que no, vamos a terminar mal. Yo creo que vamos a terminar muy bien. Ahora mi turno y me voy a liar toda la noche. Oye, ¿tú quieres verme? Me muero de ganas de verte. Bueno. Con eso me vale el momento. Lo siento mucho. Nunca me perdonaré a haberte causado tanto daño. A pesar de todo, quiero que sepas que no me arrepiento de ningún momento de los que hemos pasado las puntas. Pero es que estoy cansada de vivir con miedo y creo que me merezco ser feliz. Yo creo que la persona que me puede hacer feliz eres tú. No pienses más en mí. No pienses más en mí. No. Sabe que podríamos ser amigas, pero un poco complicado, ¿no? Es que tú lo haces complicado, Ana. Dispara aquí, no piensas más en mí, no esperes de nada, el corazón te roto, amor, dispárame, dispara aquí. Aquí. Dispara aquí. Me vuelvo ya a Ucrania en unos días. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, sí, no, por aquí nada nuevo. Si al final lo importante es eso, aceptar a la gente como él, si ya está. No pienses más en mí. Y te voy a confesar que me he vuelto a leer tu carta. Y, oye, no. Y no era tan dura, también me decías cosas bonitas. Me decías que no te arrepientes de nada de lo que has vivido conmigo, que esperas que yo tampoco me arrepienta, que me has querido, que me quieres, que siempre me querrás, y que eso es algo que jamás te van a arrebatar. Amor dispara, me dispara.